We keep my youth Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi, y me dieron ganas De comerte Yo sé que no podía, pero respondía Y me cápsula en el peli Prendí otro fili y pensé en ti 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!